Durante los próximos días, observando el Ipsa fluctuar sobre el nivel 3719, este debería recuperar en búsqueda de 3810, aunque bajo este predomina la fuerza bajista. Por el contrario, bajo 3719, el Ipsa podría profundizar su corrección en búsqueda de 3667 y pudiendo extender hacia 3610. Únicamente posicionado sobre 3832, sería altamente probable encontrar 3923. Buscar oportunidades de compra, estabilizado sobre 3719, rompiendo sobre 3832 y recuperando a partir de 3610. Hoy lunes, fluctuando sobre 3726, debería recuperar en búsqueda de 3753, aunque en este último pudiendo encontrar resistencia y corregir con facilidad. Por el contrario, fluctuando bajo 3718, es altamente probable que profundice su corrección hacia 3699 y 3677 en extensión. Durante los próximos días, la paridad de dólar-peso podría buscar el soporte en 686.55 y sobre este prevalece la fuerza depreciativa del peso en búsqueda del rango 713.75, 717.15. Por el contrario, rompiendo bajo 685.60, es probable una apreciación en búsqueda de 679.60 y 675.45 en extensión. Aunque sobre cualquiera de los mencionados niveles, pudiendo volver a perder con facilidad. Únicamente bajo 674.95 podría experimentar una significativa apreciación en búsqueda de 649.50. Hoy lunes, fluctuando bajo 699.40, podría ganar en búsqueda del rango 690.35, 689.90, aunque en este último pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, fluctuando sobre 700.10, podría buscar rápidamente 704.90. Durante los próximos días, observando el cobre fluctuar bajo 232, predomina la fuerza bajista en búsqueda del significativo nivel en 211.58. Y por el contrario, sobre 235.26, es probable una recuperación en búsqueda de 251.50, aunque en este último pudiendo evaluar una significativa resistencia y volver a corregir con facilidad. Hoy lunes, el área de fluctuación más probable es el señalado a continuación, presentando un soporte en el rango 226.05, 224.88 y una resistencia en el rango 232.235.82. Únicamente bajo 223.20, confirmar una mayor corrección en búsqueda de 211.40 y por el contrario, únicamente posicionado sobre 235.82, pensar en una potencial recuperación hacia 249.58. Durante los próximos días, observando la varía euro-dólar con per sobre el rango 1.1452 y 1.1463, este debería encontrar rápidamente 1.1544 y posteriormente pudiendo extender su apreciación en búsqueda del rango significativo en 1.1784, 1.1876. Hoy lunes, si no logra posicionarse rápidamente sobre 1.1467, podría perder fuerza en búsqueda de 1.1294, 1.1281, aunque en este último pudiendo encontrar soporte y volver a ganar.